bienvenidos hoy vamos a preparar sopa de mariscos hola familia hermosa sea cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy vamos a estar preparando una deliciosa sopa de mariscos muy natural y muy deliciosa y muy fácil la preparación para esta deliciosa receta vamos a comenzar lavando nuestras mariscos como ustedes ven bueno familia y los ingredientes a utilizar son camarones yo los camarones los estuve lavando muy muy bien y les estuve sacando la avenita que es donde va el pupú de ellos y esto fue el proceso con todos vamos a estar utilizando aquí como ustedes ven también una langosta está bien bien grandota eso como lo mismo como la ve las jaibas lo mismo estuve lavando muy bien la langosta pues las jaibas las estuve cepillando muy bien así verdad como cuando nosotros nos cepillamos los dientes son bromas entonces mi gente linda aquí también vamos a utilizar pescado y vamos a utilizar mariscos mixtos y también vamos a estar utilizando lo que es cilantro al gusto voy a estar utilizando orégano aquí como ustedes ven tengo hierbabuena secas y tienen verde mucho que mejor aquí tengo lo que son ajos finamente picados sal al gusto vamos a utilizar cebolla también aquí lo que es tomate un tomate y un pedazo de chile verde y pues estoy utilizando guantes porque me corte un dedo no son bromas me estuviera dando un dedito así de que por cualquier cosa mejor me puse los guantes y comenzamos mi gente vamos a comenzar picando nuestros vegetales la cebolla el chile verde o pimiento verde también lo que es el tomate para darle un sabor delicioso a la sopa o al caldo vamos a agregar los vegetales ya picados en una olla con agua depende la cantidad que usted vaya a preparar vamos a agregar aquí también ajos y un poquito de sazonador de mariscos y tapamos luego que han pasado unos minutos que ha estado hirviendo los vegetales vamos a agregar lo que es la langosta y luego las jaibas para que se vayan cocinando y vamos a agregar un poquito de sal mezclamos y aquí aquí también le voy a estar agregando un poquito de lo que fue las hojas secas que les estuve mostrando orégano y la hoja de hierbabuena seca aquí voy a agregar lo que es los mariscos mixtos eso los encuentran en las tiendas donde ustedes vayan a comprar marisco ahí mismo pueden preguntar en qué área pueden encontrar los mariscos mixtos y ellos les van a ayudar con esos ingredientes también los encuentran en tiendas latinas y tiendas americanas y aquí pues lo único que vamos a hacer vamos a estar mezclando un poquito para que todos los sabores se incorporen y pues lo vamos a dejar hervir por unos minutos para luego agregar los demás ingredientes le vamos a dar un poquito de vuelta a la langosta para que se cocine del lado abajo aunque ustedes saben que la sopa de marisco es muy rapidito para que esté es muy fácil y rápido de hacer lo tapamos y luego seguimos con el siguiente paso al pasar unos minutos vamos a agregar lo que es el pescado el pescado es muy fácil para que esté cocinadito entonces lo vamos a estar agregando juntamente también con los camarones porque eso se cocina al mismo tiempo esto en total ustedes lo puede cocinar en unos 15 a 20 minutos ya la sopa de marisco va a estar lista todo depende de la cantidad que usted va a preparar yo no les mostré en el vídeo pero yo estuve agregando los camarones juntamente con el pescado y después yo según estaba grabando y no les estaba grabando siempre me pasa esto no sé por qué quizás me emociono cuando me llegue el olor a la comida verdad entonces miren así es resultado final yo le agregué un poquito más de de agua para que quedara más jugosita con su caldo o con su sopa a la hora de servirla y aquí pues sólo verificamos del sabor si le hace falta sal le agregamos sal yo aquí le estuve agregando ya el cilantro y bueno familia ya han pasado unos dos minutitos que ya nuestra sopa está hirviendo yo ya le apague el fuego y aquí estoy tostando sus tortillas lo vamos a acompañar con tortillitas de maíz tostadas y así es como quedó esta deliciosa sopa o caldo de pescado o de mariscos natural así como lo hacía mi mamá natural sólo con sus verduritas que le estuvimos agregando muy deliciosa por cierto esta sopa y muy nutritiva verdad también decirles que aquí estuve colocando un sartén con agua con canela hirviendo esto es un consejo de ustedes que me dijeron que esto sirve para eliminar el mal olor del pescado adentro de la casa y ya lo tengo comprobado que es muy cierto aquí ya está nuestro plato de sopa servido yo lo voy a estar acompañando con cilantro cebolla picadita y arroz su tortilla tostada y claro verdad con su limón y si ustedes les gusta el picante ahí también le pueden agregar un poquito de picante para darle el toque final y por acá les estaré dejando lo que es el marisco mixto que yo estuve utilizando si les es de ayuda aquí les estaré dejando también la receta completa de lo que estuvimos utilizando recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales facebook y youtube como cocinando con zulma y en nuestro canal de blogs también zulma jc blogs espero les haya sido de mucha ayuda esta receta mi bella gente que dios me los bendiga y si dios permite nos vemos hasta el próximo vídeo compartan para que quede guardada la receta en su muro